De las siete palabras hebreas para la manza, la cuarta es Shabak, que significa dirigir en tono fuerte. Dar una orden. Gritar. Gloria. Triunfo. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Salmo 145, 4. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Salmo 117, 1. En ocasiones Dios espera este volumen de alabanza, no porque él sea sordo, sino porque su gran majestad y su gloria son dignas. Sexta Sobredosis, Bogotá 2012. Yo estoy con él. Invitados, Manny Coya, Roddy Nelson, Dave Jamerson, Franco Genaro, Guillermo Losio, Edgardo Peña y la participación especial de Yes. Del 29 de junio al 2 de julio. Iglesia Cristiana Filadelfia de Puente Largo. Info 540-6226. O visítanos en www.sobredosis.com.com. Organiza Iglesia La Casa. No estamos solos. No te lo puedes perder. Escríbete. No estamos solos. Adorarte preparará el próximo domingo 24 de junio un delicioso almuerzo. Burritos al estilo Pastor Gabo y un maravilloso ajiaco santafereño. Además, habrán juegos, subasta, pintucaritas y deliciosos postres. Adquiere tu boleta en el lobby del teatro. Y recuerda, estamos construyendo una casa para Dios.